Música He perdido mi memoria cuando empezó Me arrancaron de casa cuando apenas era una niña Y con engaños me obligaron a hacer cosas horribles Porque cada parte de mi cuerpo valía algo Mi tez, mi ternura, mis muslos firmes Todo les pertenecía a hombres cuyo hedor jamás debió cruzárseme Fui violada en demasiados cuartos que parecían campos de concentración Se consolidaron crímenes silenciosos con mi cuerpo Conocí verdugos que orinaron en mis panties Hombres penetraron con su lengua en mis ojos Mis senos fueron usados de cenicero Tomaron fotos de mi cuerpo desnudo arrodillado en chapas de refresco Mientras me golpeaban para medir su fuerza Alfileres y uñas desfiguraron mi piel Describir mis violaciones es evocar todas mis muertes Y morí demasiadas veces encima de cuerpos que contenían bestias Me robaron cualquier rastro de puritana Y quedé consignada a una vida que no merecía Hoy solo puedo plasmar mi dolor en estas hojas Con poemas que no son para cortejar a nadie Con poemas que no son para cortejar a nadie